Después del triunfo Del sábado pasado Donde se remontó Un partido que creo que hace años Que no se remontaba nunca Yo vi unos desajustes Que creo que vos también lo dijiste En la conferencia de prensa Con Argentino Junior Que es el próximo lunes Evidentemente va a estar un poco más complicado Porque ellos tienen dos delanteros Muy veloces por los costados ¿Cómo vas a tratar de solucionar eso? Y obviamente Al faltar Nacho Escoco ¿Por quién te inclinarías? Si es que lo podés decir ¿Con quién te inclinarías para ese puesto? A ver, lo primero Obviamente tuvimos toda la semana Afortunadamente larga para poder trabajar Sobre no solamente El tema defensivo Sino trabajar sobre todo lo que consideramos Que dentro del partido no ha sido bueno No lo hemos hecho como lo queremos Y esto es algo normal y natural Que va a pasar no solamente ahora Va a pasar en todo momento Porque es muy difícil Es muy difícil que se logre la perfección Y tan rápido Yo ayer también hablaba con algunas personas Y le comentaba Nosotros llevamos un mes Un mes y creo que una semana No es un mes de trabajo Nada Todo lo que estamos resolviendo De parte de los jugadores Es muy bueno Puedo ver errores Como también hay muchísimas cosas Positivas Como haber dado el partido Y todo Con respecto al ejercicio Obviamente que Es algo que está visto Que está hablado Que lo hemos mostrado Individualmente En video A cada uno de los jugadores Que le tocaron participar De situaciones puntuales En las cuales sabemos Que no Que no fueron bien resueltas Y que obviamente Después se traslada a lo grupal Pero más que nada Se va a trasladar Cuando estemos ahora Mañana concentrados Mediante video Y análisis Un poco De todo lo que De todo lo que pasó Porque siempre las imágenes Son Son mucho más buenas Porque termina Con vencer al jugador Más allá Te voy a repetir Que le hemos trabajado Y que le hemos hablado Y así que en ese sentido Tenemos el margen De tranquilidad De haber hecho Todo lo que tenemos que hacer Y lograr Que no Que no tengamos Inconveniente Con Argentino O la menor cantidad De inconveniente posible De todas maneras Yo lo hablaba hoy Con los chicos Y lo digo Porque lo hablé Primero con ellos Especialmente Con los dos Que les tocaron participar De situaciones puntuales Que no Que no fueron bien resueltas Y no es que fuera Tan marcado O sea Por lo menos En el análisis Y esto no es Deligarme Ninguna responsabilidad Porque todo lo bueno Que pasa de los jugadores Y todo lo malo Que pasa es mío Esto es así de sencillo Yo vivo La vida Y mi profesión De esta manera Pero digo Que de repente Fueron situaciones Puntuales De los dos goles De talleres Donde simplemente Con un despeje Se resolvía la primera Y la segunda Con un simple cabezazo También se resolvía Pero te puede pasar Lo que te pasó Y eso no significa Tener un desacople Defensivo Significa que Era un error Individual Muy claro Después si hubieron Algunas jugadas Que de repente El equipo no retrocedió Tan rápido Como si Nos atacaron rápido Con respecto a ellos Y con respecto A argentinos Sabemos el equipo Que va a enfrentar Un equipo También importante Un equipo Con mucha intensidad Con delanteros Importantes Como Avalos Auche Con quien juega Obviamente Ahora sí Te digo Te digo la respuesta Te toca a vos No bueno Hay alguna fuente Que uno La tiene que Preservar Bueno Decinos vos Cómo se encuentra él Maxi está muy bien Respecto a su lesión Después de que pasó eso Obviamente que ya entra La parte nuestra Entonces la semana pasada Nos juntamos Con los médicos Nos juntamos con Maxi Nos juntamos con mi cuerpo técnico Y nada Para tomar la determinación Nosotros creemos Que es la determinación Más importante Que es Que Maxi obviamente No solamente Esté recuperado De la lesión Y se pueda meter en campo A trabajar con nosotros Que obviamente Que es el momento Que pasó Que se curó Está haciéndolo Sino que también Tiene una base firme Y sólida Con respecto a lo físico Entonces Es muy difícil Entender Jugar de un día Para otro O sea Necesitamos que Que tenga Un margen De unos días Largo Para que él pueda Seguir fortaleciéndose En lo físico Ayer lo vi con él Y obviamente Este fin de semana O este lunes Mejor dicho No va a estar con nosotros Dentro de los Dentro de los Centrados Y vamos a hacer Una evaluación Diaria Porque a veces Más allá De la determinación Que tomamos A veces pasa Que de repente Uno va viendo Que va creciendo Y crece rápido Obviamente No me voy a detener A hablar de De la jerarquía O lo que Maxi Nos puede brindar O Maxi puede hacer Dentro de un entrenamiento Con respecto a A cuando tiene La pelota en los pies Acá el tema es Que obviamente Que cuando él tiene La pelota en los pies Este Más allá de que su cabeza También funcione rápido Tiene que tener Un sostén físico Porque obviamente Que nadie Y hablo de los rivales Nadie te va a permitir O nadie te va a dar Dos o tres metros Para que vos juegues Con libertad Como le decía más Si yo soy entrenador De un equipo rival De Newells Lo primero que hago Si lo veo más en cancha Dejo más en rodillas Tiene que jugar Entonces Para que juegue Obviamente Sacando su jerarquía Y todo lo que Él nos puede brindar También tiene que estar En igualdad de condiciones Con el resto Y me refiero Con su propio compañero Y obviamente Con el rival Desde lo físico Y lo físico La realidad es que Él todavía está En pleno crecimiento Pero no ha llegado A su máximo De rendimiento Porque no tuvo Porque no tuvo trabajo Él hizo Reducido De seis minutos En esta semana Ayer hizo Ayer hicimos Un trabajo Táctico En el cual participó Sin ningún tipo De problema Y lo ha hecho muy bien Y todo lo que hace Lo hace bien Desde los futbolísticos Hicimos fútbol Ayer un rato también 15 o 20 minutos Y hoy tuvo Este entrenamiento De la misma manera Ante nosotros Que fue lo que He explicado recién De jugar En ataque En defensa En cuanto a salida Y a presión Pero bueno Hay que seguir Sumando trabajo Así que obviamente Que el deseo mío Como el de él También Es que Lo más rápido Uno considere Que Maxi Pueda estar en cancha Obviamente Que en el momento Que así lo consideremos Va a estar Fernando ¿Cómo estás? Muy buenos días Daniel Le abres Saluda Para poner La camiseta Bueno Hablabas acerca Hace un rato Hablabas acerca De la baja De Nachos Coco Hablabas de su reemplazante Te centraste un poco más Por ahí Yo te quería consultar Acerca de otra baja Obligada Que tenés Para el partido Argentino Que es la de Julián Fernández Te quería consultar Por bueno Posibles variantes Reemplazaste Que fuiste Que bueno Que pudiste haber visto Esta semana Los entrenamientos Para ver Quién puede llegar A ocupar Ese puesto Y me quería centrar También En Juan Figarro Que lo hiciste Participar En el partido Anterior Que tuvo la posibilidad De marcar También preguntarte Cómo lo viste A él Que la semana También tuvo la posibilidad De hablar con nosotros De contar su experiencia Bueno Me quería preguntar También de tu lado Cómo sentiste Su juego Y su participación En el partido Frente a Talleres Y cómo lo ves En la posibilidad De integrarlo En el partido Contra Argentinos No Bien Está muy bien Está muy bien O sea no solamente Juan Figarro Están todos bien Lo que pasa Que igualmente Es lo que siempre digo Más allá de que uno Los ve y están bien Seguimos en la misma búsqueda No solamente de Juan Figarro Sino de todo Como contaba reciente Maxi De que hoy Lamentablemente El fútbol No tiene que ver Solamente con estar bien De la cabeza Con ser Con ser un jugador Que tiene por ahí O que tengas Cualidades técnicas Extraordinarias Sino que también Lo físico Hoy juega Y juega un papel Absolutamente importante Dentro de lo que significa Un partido De fútbol Así que nada Tratando de que siga creciendo De que cada día Estén mejor Al igual que Los chicos Que fueron los últimos Que llegaron Como los lesionados Que se iban Inforzando Y nada En ese sentido Estoy muy tranquilo Y muy conforme Y contento Con todo Con todo lo que están haciendo No solamente Juanf Y vuelvo a repetir Si no todos Después no me acuerdo Que me preguntaste Creo que me dijiste Algo más Ah Acerca del retrasante Sí Sí Bueno Sí Obviamente Que el otro día Entró Entró Juan En el lugar De él Y esta semana Estuvimos Trabajando Cambiamos Pero muy poco Y estuvimos trabajando Con Juan En esa posición Y estamos viendo De qué manera De qué manera Armamos Con Con los dos jugadores Delante de Juan O si De los jugadores Que juegan adelante De Juan Y que son interiores Algunos se retrasen Un poco más Y que podemos armar El triángulo Un poco al revés Pero bueno Ya esto es toda una cuestión Una cuestión táctica Que tampoco está No Hoy ya en el mundo Del fútbol Se sabe todo Los rivales Saben todo Nosotros Como nosotros de ellos Pero ya bueno Ya son cosas Que tienen que ver Con los trabajos Con los trabajos nuestros Que estamos haciendo Diariamente De todas maneras El jugador que tenga La posibilidad De jugar Y la elección que yo haga Es la que La que yo considero Que es lo más Me puedo llegar a equivocar Como se equivoca Todo el mundo Y ojalá que así No sea Pero bueno Considero que En este momento Con los cinco Posicionales Que son los que uno Necesita para que jueguen Ahí Con buena tenencia Pelota Y sosteniendo jugadas En el momento No solo atacar Sino en el momento De defender Creo que Juan En este momento Es el que tiene Más posibilidad de jugar Sí, sí Te escucho bien Bueno Te saludo Te pregunto El partido Contra Argentinos Juniors Nicolás Castro Fue fundamental Con La pelota parada Pensando De las dimensiones De la cancha Dios te escuchar Dios te escuchar Escuchá Dios te escuche Dios te escuche Y que vuelva a hacer lo mismo Me dijiste el partido Con Argentinos Ojalá que vuelva a hacer lo mismo Que cuando te cayera Sí, sí Y te pregunto ¿Cómo pensás Que Argentinos Va a plantear El partido El lunes? Argentinos Es un equipo Que tiene características Muy particulares En el sentido De que Tiene Ya una filosofía Como la que tenemos Nosotros Salir cuando abajo Equipos agresivos En el momento De la recuperación Con un entrenador Desde mi punto de vista Absolutamente importante Muy, muy importante Sé cómo trabaja No lo conozco mucho A nivel personal Pero sé cómo trabaja Porque Conozco a muchos chicos Que los ha tenido él Y la referencia Con respecto A lo que trabaja Y a lo que él busca Y lo que Bueno, más allá De que obviamente También lo vemos en cancha Son muy buenas Nada Un equipo Un equipo intenso Un equipo que Cuando puede salir Cuando sale cuando Cuando tiene que pegar Pega sin ningún tipo De problema Con Torreno Con algún otro central Depende de quien juegue Que lo busca mucho Ábalos Que a partir de esa De esa búsqueda Puede ser Una pelota Que pueden rebotar Para la gente Que viene desde atrás O bien puede ser Peinada para Para Auche O para quien juegue También ahí adelante Porque por ahí No hay tantos nombres Porque jugaron También hace poco El tema de la Copa Con River Entonces no tenemos claro Cuál es el equipo Que van a utilizar Pero más allá De los nombres Y de todo Es un equipo Absolutamente importante Súper competitivo Vuelvo a repetir Con un gran entrenador Con las ideas claras Que ya viene trabajando Desde el torneo pasado Ya hace un rato Un rato largo Comparado a lo nuestro Así que nada El partido Como todo lo que Vamos a enfrentar Acá en el fútbol argentino Sabemos lo que significa Cada rival Lo complicado Que son los partidos Que nadie Interregale absolutamente nada Así que nada Obviamente que fácil No va a ser Pero como siempre digo Tampoco Tampoco imposible Y a veces Las situaciones Después cuando se Empieza el desarrollo Del partido Empiezan a cambiar Nosotros teníamos Muchos videos De talleres Y habíamos visto Y normalmente salía Jugando todos los kilos Y sin embargo El otro día Pegó mucho más De lo que salía jugando Y seguramente Hubo tenido que ver Con la presión nuestra Entonces Dentro del partido Por ahí se van Se van modificando cosas Y de acuerdo a esas cosas Que se van modificando El rival A veces uno sigue Sigue igual O a veces también Tiene que modificar O cambiar Cambiar algunas cosas Dentro del mismo partido Sin necesidad de hacer cambios Pero bueno Obviamente que Vuelvo a repetir Partido Importante para nosotros Como todos Partido Difícil También como todos Porque ningún partido Sencillo Hoy Y nada Lo vamos siempre Con la expectativa Y la esperanza Y el deseo De poder volver A repetir algo lindo Importante El lunes Y volver a ganar El partido Fernando Buen día Te saluda Ramiro Con esto Para FM 105.9 La primera pregunta Que te quería hacer Bueno ¿Qué tanto se puede Resentir el equipo? Tal vez El formato Y la idea De juego Que tenés Con la falta De Coco Y de Fernández Para este partido Y después Preguntarte Justamente Por el Número 6 Si todavía Lo estás esperando O te quedás Con lo que Con lo que tenés No El tema El refuerzo Estamos No es que estemos Esperando En cuanto al tiempo De esperar Sino que estamos Esperando la resolución Sigue Yo lo hablo Siempre con Lucas Y es un tema Que Que está ahí Siempre a punto De caer Y lamentablemente Todavía no se pudo Terminar De finiquitar Y es algo Que sí Obviamente No es un tema Que quedó descartado Que quedó en el aire Que ya no interesa No, no Estamos esperando Que llegue Tenemos que terminar O tiene que terminar Lucas con su gente De terminar De poder confirmar La llegada Del central El surdo Que tenemos Para que también Venga Y compita En igualdad De condiciones Con Con el negro Con Facu Que está Sinceramente Muy bien Y que le ha crecido Muchísimo Que da toda la sensación Que La verdad Que de un momento Para otro Se transformó En un hombre Porque es un chico Y llevaba nada De partidos En primera edición Y sin embargo La verdad Que no solo Los amistosos Sino Que es un partido Ya Donde Si uno no está bien Preparado mentalmente Puede llegar a fallar O cometer errores Y sin embargo Ha jugado Un partido extraordinario Más allá de la situación Esta puntual del sol Como dije antes Que te puede pasar Y te pasa una vez Cada Una vez cada dos años Pero bueno Pero si queremos Que si queremos Y estamos esperando Que se solucione El tema De central zurdo Para que llegue Y tener una competencia Más Y también tener Reemplazo En un momento Dios quiera que no Pero en un momento Que uno necesite Producir algún tipo De cambio Y después Y después Con respecto Al tema De Nacho Y el tema De Juli Son jugadores Absolutamente Importantes Son jugadores Que empezaron Jugando el torneo Yo tomé La determinación Obviamente Cuando armé El equipo Y consideré Que ellos Tenían que ser titulares Entonces Si son titulares Obviamente Que uno Necesita Seguir teniéndolos Pero no solamente Tenerlos Porque van a jugar Todos los partidos Porque tengan Una camiseta Que dice Tenerlo en el sentido De que uno Lo que quiere Los jugadores sanos O los jugadores Como en el caso De Nacho Lo cual El otro día Es un esfuerzo Enorme Grandísimo Y de mi punto de vista Fue un partido Muy bueno Y bueno Y lamentablemente Le tocó vivir El tema De la expulsión Lo que uno quiere Es tenerlo Para poder contar Y volver a decidir En este caso Sería decidir Para el partido El lunes Quién juega Y quién no juega Bueno Obviamente Que ya tenemos Que partir de la base De que terminó El partido El otro día Que con Julio No íbamos a poder contar Porque sabíamos Tener una lesión Y obviamente Con Nacho Tampoco Porque iba a tener Seguramente Una fecha De suspensión Por doble tarjeta Así que nada Lo que hacemos Es cambiar Sin ningún tipo De problema Más allá De los nombres Porque lo que nosotros Estamos haciendo Desde el día Que llegamos Yo lo dije Claramente Tener a todos Los jugadores En igualdad De condiciones Y que todos Estén preparados Para poder jugar Después algunos Pueden tener Más jerarquía O menos jerarquía Uno puede jugar Un poquito mejor O un poquito peor Un día Uno juega mejor Otro día Otro juega peor Otro día Pero no es que No es que decir Si te faltan dos jugadores El equipo No se va a poder presentar El equipo No va a tener La competitividad Que tiene que tener No, en absoluto Cambian los nombres Y al cambiar los nombres Obviamente Que hay cambios Con respecto A lo que significa Cada jugador Individualmente Pero de todas maneras Nosotros no No nos podemos detener En eso Y nada Y armamos Automáticamente Lo antes posible El equipo que consideramos Que tiene que jugar Y el equipo que tiene que jugar Va a tener La misma responsabilidad El mismo deseo Y el mismo sacrificio Que tuvo el otro día Para ir en búsqueda En búsqueda del partido En la cancha argentina Jonathan Fahundes Una pregunta Fernando Buen mediodía Johnny Fahundes ¿Cómo va? Te consulto Bueno Nobleza obliga Más allá de tu respuesta Necesito preguntarte Si tenés el equipo Para dar Que mis colegas Ahí no lo han preguntado Bueno Buenísimo Por otra parte Consultarte Por el mercado de pases Recién hablabas Un poquito El tema de los refuerzos Y más allá de que diste explicaciones Te pregunto Por tu manera de mirarlo De tu manera personal ¿Estás tranquilo? ¿Te sentís intranquilo? Porque estamos A cinco días De terminar el mercado de pases Y todavía no llegó el refuerzo A ver El tema de los refuerzos Lo hablamos Esto de toda la vida Hasta cuando yo jugaba La pelea Siempre cuando Uno Está esperando el refuerzo Lo está buscando Intenta Decidirlo Qué es lo que consideramos Que tiene que venir Y después En la búsqueda Una vez que uno la encuentra Lo que quiere Es después terminar Con la operación Porque lamentablemente No es un tema nuestro Ni un problema nuestro Esto le pasa a todos los clubes Está complicado Está difícil No solamente La búsqueda de jugadores Porque hay muchísimos En carpeta Y siempre miramos Muchísimas situaciones Sino que Está difícil El hecho de De que siempre se especula Hasta un momento Con el hecho de Que algunos jugadores Tomen la determinación No solamente De venir acá con nosotros Sino de ir a otros clubes Entonces Nada Lo que hacemos es Seguir avanzando Con las situaciones Que tenemos Tener dos, tres situaciones Siempre preparadas Y obviamente Que antes que termine El libro de pases Con alguna de las posibilidades Vamos a tener que Vamos a tener que terminar Solucionando el tema Y va a tener que terminar Llegando El central izquierdo Que uno está buscando De todas maneras Obviamente Está más que claro Que a todos Pero esto no me pasa a mí Le pasa a Lucas mismo Cuando entrenó Le pasa a Lucas mismo hoy En el puesto que tiene Como gerente deportivo Que obviamente Que él más que nadie También quiere que los jugadores Lleguen Lo antes posible Porque todos sabemos Lo que significa Trabajar Dentro del grupo O llegar Lo más rápido posible Haber hecho una pretemporada O una parte De la pretemporada Pero bueno No es que no llegó Porque no se hizo Lo que había que hacer No llegó Porque lamentablemente Está complicado Y está confiado Con entrenadores De otros equipos Y Lucas habla Con manager También de otros equipos Y está complicada La búsqueda Te voy a repetir Por lo que te acabo de decir Porque siempre hay Especulaciones Hasta el último momento Y bueno Y a partir de esas Especulaciones Por ahí cuesta Terminar de cerrar algo Pero confiado Y convencido De que antes De que termine Todo esto Lo vamos a hacer Cerramos la conferencia Muchas gracias a todos Abrazo grande Para todos Buen sábado Gracias